Salga bien abrigado de casa, ya se activó la alerta amarilla por bajas temperaturas aquí en la Ciudad de México y los detalles los tiene Itzel Cruz Alaniz, que es reportera de NMAS Itzel. Muy bueno, pues ahí están las recomendaciones ante estas bajas de temperatura para evitar también sobre todo enfermedades. Y bien, hoy viernes 24 de noviembre no circulan los autos con placas que terminen de 9 y 0, pero que porten engomado en color azul y que cuenten. Y esta información también la encuentras en NMAS.com.mx. Este noticiero de NMAS también lo puedes ver en vivo en VIX. Entra a tu app, selecciona noticias y busca NMAS. Donde estés, estamos. Ya regresamos, 6 con 17. En menos 9, ahorita están allá con Juanito. Qué bárbaro, no, no, sí se sintió macizo el frío el día de hoy. Está bien. Pasó, huí para acá y me traje el frío, ni modo. Oigan, atención, atención a todos los fans de Luis Miguel, porque hay excelentes noticias fuera de los conciertos que va a presentar aquí en la Ciudad de México. Pues ayer el sol... Qué horror, qué tipejo. Pues ahí están esas declaraciones de Luis Miguel. Sí, qué tipejo, qué horror. Así es, pues es que está enojado, qué enojado. Ah, sí, pero no, oye, ve el dinero que te... Oye, no tuvieras dinero, dices, oye, voy a chambear. Estás lleno de dinero y no, no puede. La estadía de Luis Miguel aquí en México para que no se le vaya. No, 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 pobre Araceli, estaban teniendo a los niños, bien o mal, y este cobarde no le pasa ni uno a sus hijos. Qué horror. Ya, tranquilo, tranquilo. Es que es para que lo arresten. A otro señor que no fuera famoso por no hacer eso, lo arrestan y lo meten a la cárcel. Pero como él es famoso, no le hace nada. Ya, ya se enojó, ya se enojó, Red, por mejor. Sí, oye, los niños son sagrados. ¿Alguna del sol? Yo soy la sombra. Para esta mañana. Y es, ¿qué tema te gustaría más de Luis Miguel escuchar? El que se está presentando. El de Chirona. Con chorizo. ¿Qué onda? ¿Por qué es el chorizo? ¿Qué onda? ¿Por qué es el chorizo? Qué mal estar. ¡Habras, Dani! Recordarán que hace unos días informó que Alejandro tenía que pagar 3.000 euros por una deuda hipotecaria. Dictada en los tribunales de Miami.